Estimados alumnos, continuamos y vamos a ver ahora un tema que se llama aproximación lineal, que es realmente una consecuencia del tema de diferenciales. Partimos de la fórmula o de la forma, punto pendiente que espero se acuerden, es la de y menos y cero es igual, o y uno, es igual a m por x menos x cero o x uno, donde x cero y y cero es un punto. Y bueno, imaginemos que tenemos los valores x cero, tenemos la función y la podemos evaluar en x cero y podemos además derivar la función y evaluarla en x cero. Entonces, podemos reescribir la ecuación o la forma punto pendiente de esta forma, es decir, y menos y cero es igual a m, recuerden que la pendiente es una derivada, y la resta x menos x cero está aquí, ¿sale? Bueno, dicho eso, vamos a escribir o decir que esto va a ser aproximadamente igual a la función, a la única función que hay evaluada en x, donde les recuerdo, más bien, que esto, bueno, que esto es la, o les digo que esta es la aproximación lineal. No es exacto, por eso es que tiene este símbolo que es aproximadamente igual. Y bueno, esa forma, así como la ven, está medio feita, ¿no? De hecho, a veces también se escribe así, como lx es igual a. Y se puede escribir de varias formas. Se puede escribir como, o podemos, o podemos más bien, un corrijo, a ver, antes de escribirla así, hay que despejarla, perdón. Decimos que la aproximación lineal, aquí también se me fue, déjenle borro esto, una vez que tenemos la ecuación punto pendiente escrita así, escribimos la aproximación lineal despejando a la y. La y es igual a f de x cero, es decir, este, más esto que está aquí, f prima de x cero por x menos x cero. Esto es igual a f de x aproximadamente igual. Y esa es la aproximación lineal, ¿ok? Eso también a veces le llamamos la linearización de la función, ¿ok? Así como la escribí, hay otras formas alternativas de escribirla o alternas. Por ejemplo, una de ellas es que podemos decir que la función f de x es aproximadamente igual, sí, a f de x cero más la derivada evaluada en x cero, pero sabemos que x menos x cero es el delta, ¿claro? O, del mismo modo, pues sabemos que delta x es el diferencial, ¿se acuerdan? O que esto de aquí es el diferencial, ¿pero de qué? Cualquiera de estas tres de acá, o la de arriba, se llama la aproximación lineal. ¿Sale? Bueno, esas son como las formulitas, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Este es formulazo, ¿eh? De hecho, en su tarea número uno, que ya la pueden hacer, digamos, vienen, esto que les acabo de decir viene explicado y viene paso a pasito. Así pasó uno, pasó dos, pasó tres. Viene en lo que le llamamos un algoritmo, ¿verdad? Es decir, seguir una receta. Y dice, encontrar la aproximación lineal de la función raíz de x más 3, esa es la función, y evaluada, o tomando como valor x cero es igual a uno. Una vez que encontramos la aproximación lineal, hay que aproximar, como inciso a, la raíz cuadrada de 3.98 y la raíz cuadrada de 4.05. Bien. Comenzamos con el inciso a, pero, para tener, ahorita que no nos la sabemos así súper bien, vamos a tener aquí apuntada la fórmula de aproximación lineal f de x cero más f prima de x cero por x menos x cero. ¿Sale? Para que no se nos olvide. ¿Les parece? ¿Eh? Bueno. Y comenzamos. Entonces, ¿cómo le hacemos? A ver. Primero tengo que identificar, bueno, x cero ya me dijeron que es uno, entonces ahí ya no tengo problema. Entonces, yo digo que si x, primero encuentro cuál es f de x cero, así vamos a ir por este cacho. O sea, si pues va a ser la raíz de uno más tres, que es la raíz de cuatro, que es dos, ¿no? Bien. Luego me piden que encuentre la derivada, o sea, f prima de x. La raíz cuadrada de x más tres derivada, x más tres a la un medio, o mi teléfono como da, ahorita lo pongo en silencio, disculpenme. Porque parece que les pagan. A ver, que ya sé. Y eso sería un medio, ¿estamos de acuerdo? x más tres raíz cuadrada abajo y la derivada de lo de adentro por regla de la cadena. x más tres derivada es uno. Entonces, ahí está. Eso lo tengo que evaluar en x cero. Entonces, se me queda uno entre dos raíz de cuatro, que es un cuarto. La raíz de cuatro es dos, dos por dos es cuatro. ¿Están de acuerdo? Espero que sí. Y, finalmente, ¿cuánto es x menos x cero? ¡Oh! x menos x cero, x menos x cero. ¿Quién será x? ¿Quién será x cero? ¿Quién será x cero? ¿Quién será x cero? para contestar esa pregunta, vamos a, pues, vamos a hacer, pues, literalmente, el cálculo, ¿no? Y esto, pues, es muy, es relativamente sencillo. Simple y precisamente, hay que sustituir el numerito que nos están dando que es x cero y sumárselo a lo que viene en este, perdón, hay que recordar que x es lo que está adentro de la función. ¿Ok? Entonces, esto es igual a 3.98 o sea, si x va a ser igual a 3.98 más x cero, o sea, si va a ser 4.98 ¿sale? Y bueno, pues, eso sería x. Entonces, ahora, lo único que nos corresponde es, pues, va a ser sumas, restos, multiplicaciones y divisiones. Ah, no, perdónenme, perdónenme, acabo de decir una incoherencia, entonces, más vale borrarla. Vamos a hacer esto más grande. A ver si, éco, en este caso, discúlpenme, x es x, perdónen, perdónen, a ver, x es x, entonces, x se queda como lo que es, como una literal. Entonces, ya estuvo, x es x. Entonces, sustituyo en la fórmula, f de x es igual a, f de x cero, dos, más la derivada evaluada en x cero, un cuarto, por x menos x cero, que quedamos, que es uno. O sea, hace dos, más x cuartos, menos un cuarto, o, x cuartos menos, ¿cuánto es dos menos un cuarto? Es siete cuartos. Y f de x, f de x, se metese para acá, f de x, la aproximación lineal es, x cuartos, más, Francisco, siete cuartos. Y ya, se acabó. Es todo. Ahora, bueno, encontramos, digamos, la formulilla. Esa es la aproximación lineal de la función. Ahora, no hemos acabado el inciso a, de hecho, sería la primera parte, encontrar la aproximación lineal de f de x. Ahora vamos a hacer el inciso a, como tal, en 3.98. ¿Ok? Ahora sí, x vale 3.98. ¿Ok? Y entonces, para encontrar el valor, lo que tenemos que hacer es hacer siete cuartos, más, más, 3.98 entre 4. Si esto lo quisiéramos meter nosotros a una calculadora, nos daría 399 entre 200. cuartos. ¿Ok? Inciso b. Lo mismo, siete cuartos, más, porque en este caso, disculpen, x es igual a 4.05, que es el valor que está aquí adentro, 4.05 entre 4. Una calculadora, o haciendo el quebrado, bueno, ahorita vamos a hacerlo en decimal. Nos daría 2.0125. ¿Ok? Que si mal no recuerdo, déjenme, veo si mis apuntes están bien, es 161 entre 80. El valor, digamos, el quebrado exacto. 161 entre 80. Sí, exacto. Si ustedes quisieran comparar esto con el valor que les da realmente la calculadora, por ejemplo, en el caso, en el primer caso, ¿no? Raíz cuadrada de 3.98, lo que les da la raíz cuadrada exacta de 3.98, es igual a 1.9949937. Mientras que este quebradito, 3.99399 entre 200, les da, vamos a, es 4.99499, mientras que este quebrado, el segundo, les da 1.995. ¿Se dan cuenta? Es lo mismo, ¿no? Si esto lo redondean, es 5. La aproximación lineal es muy buena y es mejor entre más cercano sea el número 3.98 a una raíz exacta, que en este caso es el 4, ¿verdad? La de 4.05 también es buena, pero no es tan exacta. Les pido que ustedes que lo comprueben, comparen el 161 entre 80 contra la raíz cuadrada exacta de 4.05. Entonces este es un ejemplo de aproximación lineal con raíces cuadradas, ¿no? En la tarea vienen ejemplos del mismo tipo. Para completar este ejercicio, me percaté, bueno, me hicieron ver que se nos fue por ahí un, se nos fue, suena manada, se me fue por ahí un despejito. Entonces, pues vamos a corregirlo, ¿no? Si se dan cuenta, vamos a hacerlo con rojo, aquí, eso de que x es igual a 3.98 es falso, entonces vamos a borrar. Esto es igual a x más 3.98. Y esto implica que x sea igual, obviamente, si ustedes lo despejan, si x más 3 es 3.98, pues x sería igual a 0.98. Entonces aquí va un 0, y así ya da bien. Lo mismo aquí. Y esto es igual a x más 3. Por lo tanto, x es igual a 1.05. Entonces aquí va un 1. Y eso ya nos da los numeritos que deben ser. Para que saquen esta más fácil, recuerden que esto es 105 entre 400. para que no se acuerde cómo convertir decimales a quebrados. Igual, este de acá es 0.98 entre 400. ¿Ok? Y así ya dan los resultados que dicen que hay que dar para cualquier duda o aclaración. ¿Sale? Gracias. Gracias.